Este viernes, funcionarios del gobierno del estado y representantes de Petróleos Mexicanos se reunieron con campesinos de la Ruta de los Siete Pueblos para anunciar que a inicio de semana, reiniciarán la obra de asfaltado de 13.5 kilómetros. Por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Infraestructura y Agua Pública, el día de ayer, como lo comentamos en la reunión pasada, hace ocho días, ya tenemos nosotros la acreditación correspondiente ante el puerto Madero de parte de Pemex para que nos puedan suministrar los vales correspondientes, lo que es el AC20. Y estamos listos nada más para el efecto de que empiecen a hacer los trabajos preparatorios Pemex. La propuesta que traemos es que a partir del día miércoles por la mañana se inician los trabajos de topografía. Posteriormente, atrás irá lo de lo que son los trabajos para la obra hidráulica. Entonces empezaríamos por donde nos están solicitando ustedes, que es de la pasadita para acá, estamos hablando de aproximadamente cuatro kilómetros y medio. Luego de manifestar algunas inconformidades, el acuerdo fue plasmado en una minuta, con el compromiso de que se iniciarán los trabajos en ese tramo. La verdad estamos hasta, estamos cansados, estamos cansados, ya no, ya no podemos esperar hasta el miércoles. No sé nuestros líderes qué decisión van a tomar, si esperamos aquí hasta el miércoles en que empiecen a trabajar, pero lo que queremos ahorita inmediatamente es que se motoconforme todo el camino, desde la pasadita hasta Zocotla. Ya estamos cansados que Pemex nos diga lo mismo, ahorita vienen con topografía, se van a llevar otros tres meses para levantar, a ver cuánto mira, a ver si ya se perdieron las piedras, no, aquí queremos señores que empiecen ya. Por su parte, el alcalde Gregorio Gómez Martínez pidió a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas del Estado y a la paraestatal de Pemex acelerar los trabajos, señalando que la obra se retomará el lunes próximo. El día lunes se estarán iniciando las obras y ahí ya le depende el interés que le ponga sobre todo a la empresa que esté al cargo de esa obra y pues bueno, yo espero que sea en lo mejor posible ya que pues en meses más adelante pues tenemos ya el problema de las aguas y sobre todo ya no quedan obras de calidad. Estamos precisamente viendo ahorita el presupuesto que nos lo pase Pemex, ya que ellos van a ejecutar la obra. Nosotros no tenemos cifra económica, pero lo que sí podemos decirte es que son cuatro kilómetros y medio que se van a empezar a trabajar. En este evento estuvieron presentes el representante de la Dirección de Política Regional, Julio César Cerecedo, el subsecretario de Infraestructura de Obras Públicas del Estado, Rogelio Hernández Madrid y funcionarios de Pemex, quienes hicieron el compromiso de retomar la obra de este tramo carretero. Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz.